Hola amigos, ¿qué tal? Estoy en el trabajo hoy porque tengo aquí mi plantita de la orquídea y varias personas me habéis pedido cómo se cuida una orquídea, cómo la tengo así, y os lo voy a explicar. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que esto, el tiesto siempre tiene que ser transparente, respiran por las raíces, entonces tiene que ser, esto es un cestito de algo que compré y lo aproveché para esto. Yo le echo agujeros por aquí, aparte de que porque nunca tiene que estar encharcado de agua, es que las raíces a veces pues tienden a expandirse y mejor que salgan por aquí. Siempre tiene que estar con muchísima luz, veis que aquí tengo mucha luz, pero no le puede tocar el sol directo, nunca. Cuando la reguéis tenéis que tener en cuenta que aquí se vea la raíz, las raíces estas que se vean verdes mojado, verde oscuro. Solamente la tenéis que regar cuando esto ya esté la raíz seca. Cuando veáis la raíz verde clarito, todas las raíces que se ven, estas verde clarito, es cuando se tiene que regar, pero aquí están todavía muy húmedas, como podéis ver, veis que están como se ven por aquí, o sea, esto es un indicador para regarla. Hasta que no está esto verde clarito, que quiere decir que se han secado del todo, no la reguéis. Este tallo acaba de salir, está creciendo por aquí. Cuando los tallos hayan perdido las flores del todo, del todo lo veis un poco seco, lo podéis cortar perfectamente por aquí. Aquí hay varios cortes de tallos. Cuanto más cosas haya muertas, menos ayuda a que la planta siga creciendo. Entonces, esto cortarlo. Normalmente, siempre está viviendo esta planta. Cuando no echa un brote o una flor, sale una hoja. Normalmente, y cuando sale la hoja, no echa nada más. O sea, es como si guardara su energía, su resistencia para una sola cosa. Se puede vaporizar la planta. Es bueno que siempre tenga mucha humedad por encima, pero que nunca se encharque en los huequecitos estos de aquí. Otra cosa que yo procuro es tener en la base o piedrecitas. Yo en este caso tengo de lo mismo que es el sustrato, que son estos como corteza de árbol. Lo tengo como una base para que no toque abajo y esto siempre lo tengo húmedo. O sea, aunque no tenga que estar encharcado, siempre tiene que tener cierta humedad. Entonces, ahora voy a echar agua para que se haya secado ya para ponerlo aquí. No tiene que tener tierra y sustrato para orquídeas, pero si cogeis unas cortezas que estén bien limpias, que a veces en los parterres hay, las podéis poner. Incluso para transparentarlo, nada más tenéis que sacar la planta, poner cortezas limpias y poner esto entre medio. Mejor que se vea, que las raíces se vean a través del plástico transparente, pero si no ellas mismas irán a buscar la luz. O sea, que aunque veáis que al principio no las veis para ver si está mojado o no, para ver el control de la humedad, ellas tenderán a ir hacia los lados y al final las veis. O sea, cuando cortéis una rama, cualquier cosa que cortéis, o una hoja que ya está muy amarilla y muy seca, que esta, por ejemplo, ya la podría quitar, porque si no, la poca vida que tiene le pierde energía para el resto de brotes que tenga que salir, ponerle en el corte un poquito de canela en polvo, porque eso impedirá que salgan hongos, ¿vale? Entonces no sé qué más os puedo decir. Nada, lo más importante es que esté transparente, que no le dé el sol, que esté siempre húmeda, pero no encharcada. Eso es lo más importante. Ahora este tallo está creciendo. Como ya se salía muy hacia el lado, yo le he puesto este palito para dirigirlo hacia arriba. Hay años que me sale uno solo y hay otros años que me sale dos, depende. Y hojas me han salido, pues si yo la compré con dos hojas nada más, imaginaros todas estas hojas que han ido saliendo. Ahora están paradas las hojas, no saldrán más, hasta que esto no eche flores, o si sale otro tallo, hasta que no eche flores ya no van a salir más hojas. Y bueno, me parece que no me olvido nada. Espero que os haya servido, espero que os haya sido de utilidad. Si queréis que es así, pues compartir el vídeo. Y nos vemos en otro. Adiós, amigos.